Así es todo, un ejemplo y un orgullo y estamos con estos dos jóvenes estudiantes peruanos notables ganadores de este certamen internacional. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Carmen, Jair. Hola, ¿qué tal? Me encanta estar acá. Cuéntanos un poquito cómo es que te enteraste de este concurso, participaste y bueno, pues hiciste medisodora uno de estos premios. Me enteré en el diario y siempre desde pequeña me llamó la atención la astronomía, entonces lo leí en el diario, averigüé en la red y apareció ahí. El concurso más que todo consiste en que te dan tres objetivos, eliges el que te gusta más, lo investigas, interpretas, analizas y sacas tus conclusiones. Al sacar tus conclusiones, escribes tu ensayo. En este caso, Carmen, tú ganaste gracias a un ensayo sobre el anillo F de Saturno. Y Jair, ¿cuál fue el caso tuyo? ¿Por qué ganaste? ¿Cómo estás? Buenos días. En mi caso, la información sobre el concurso me llegó por parte de uno de los que apoyan a la difusión de la Casa de la Ciencia y la Cultura de Chupacoto. ¿En Guaraz? En Guaylas. En Guaylas. Ah. Y de ahí me llegó por medio de mi padre. Me lo trajo y me dijo, ¿qué tal? Participa. Y me animé. Y fue una experiencia enorme porque no conocía tanto a Saturno, no sabía que era tan interesante. Con misterios por resolver aún. Es... fue una experiencia grande. Bueno, sin lugar a dudas, ustedes están siendo testimonios de cómo una información, una convocatoria, un concurso, ¿de acuerdo?, que se publica en la red o en algún diario, en alguna revista, de inmediato se convierte en una oportunidad para ingresar a la investigación científica, que es a final de cuentas lo que ustedes han hecho. ¿Es así de fácil ahora? Porque yo me acuerdo, como Jennifer decía, en nuestros tiempos, cuando estábamos en el colegio, no era bueno. No, tampoco. Yo he aprendido computación después del colegio, en realidad. En estos tiempos, con el acceso a la Internet, podríamos decir que hay una enorme posibilidad de tener este tipo de emprendimientos. No sé si ustedes ya están pensando en algunos nuevos concursos, otras posibilidades. Carmen, ¿tú qué opinas? Sí, es que ahora con las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Wi-Fi y todo eso, entonces los chicos de mi edad y los más pequeños incluso ya están mejor informados. Y a diferencia de las anteriores generaciones, están más avanzados para su edad. Hasta me encantaría seguir un posgrado, tal vez en el extranjero o algo así. De hecho, que ya has visto alguna posibilidad, seguro, ¿no? ¿Has revisado algo que te llame la atención? ¿Alguna universidad en particular? ¿Para tu posgrado? No, solo vi que BK18 está dando posgrado para Francia, Cuba, pero es para estudiantes selectos. Bueno, creo que ya tienes los méritos suficientes. Ojalá. Yair, en tu caso, bueno, tú todavía estás en cuarto año de secundaria, ¿verdad? Tú estás estudiando bien en el colegio. Dime, ¿cuál es la aspiración siguiente que tú aspiras, y justo hablamos incluso en relación al tema de las redes sociales, del internet, de cómo incluso ahora los estudiantes han perdido esa buena costumbre que teníamos en esa época de antaño, cuando estábamos en secundaria, de revisar libros, en bibliotecas, para hacer un trabajo incluso. Sí, bueno, en caso de mis aspiraciones es llegar, como dije, si es posible, viajar a Saturno, conocerlo mejor, investigar, y, bueno, seguir mi profesión aquí. ¿Quiénes te apoyaron cuando estuviste en todo este proceso de investigación para ese trabajo? Bueno, en el proceso de investigación estuvimos yendo de aquí para allá, buscando libros, el internet también nos sirvió un montón. Y en el caso de, para llegar aquí a Lima, ahí sí me apoyó en la municipalidad de Guaylac, y mi colegio, mi directora, la magíster Yulia Espinosa Castromante, nos ayudó a llegar aquí. Ahora, ¿podría decir que de repente hay apoyo a los jóvenes que como ustedes están con todo el interés y toda la curiosidad, no solamente de participar en concursos internacionales, sino de seguir, de repente por ahí profundizando sus conocimientos, hay un real interés por parte, de repente, no lo sé, de las autoridades de sus distintos institutos educativos, en el caso de tuyo, la Universidad de Cusco? Sí, la universidad, bueno, da capital para que empieces investigaciones, así. Sin embargo, también a los chicos, como los de mi edad, se les ofrece lo que son becas, así. Y en mi caso, me apoyó lo que es beca 18, porque para venir de Cusco hasta acá, entonces me dieron el pasaje, y les agradezco mucho. También a mis papás, a mis hermanos y amigos. Bueno, Yair, coméntanos, bueno, tú estás todavía tercer año de educación secundaria. ¿Cómo te perfilas? ¿Qué carrera quieres seguir? ¿Qué es lo que crees tú va a ser lo que te va a ocupar después de acabar el colegio? Esa vida irresponsable que le llamo yo, que le equivoqué el colegio todavía. Bueno, profesión ahora no lo tengo demasiado claro. La cosa es que siempre estoy metido en varias cosas, se diría. Hay muchas carreras que me gustan, que quisiera llevar, y ahora estoy desistiéndolo. ¿Qué tipo de carrera? O sea, ciencias, letras, en fin. Más que todo, ciencias. ¿Sí? Más que todo, ciencias. Es lo que me llama más la atención. Y ahora más con la experiencia de ahora, más todavía me llama la atención. Muy bien, bueno, vamos a agradecerles a Carmen y a Yair por habernos acompañado. Muchísimos éxitos a ustedes. Queremos seguir siguiendo de cerca qué cosa, qué emprendimientos nuevos van a involucrarlos a ustedes para, de esta forma, ser una especie de motivación también para más jóvenes en diferentes partes del país y sobre todo en el interior de nuestro país, en provincias, que es donde más, a veces, se siente que hay mayor decisión, mayor disposición a dar estos grandes saltos en su proceso formativo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y estamos seguros que vamos a tener noticias de ustedes muy, muy pronto, ¿no? Ingeniería química, la carrera que sigue Carmen y también cuando lo decía, pues, Yair cuando termina el colegio. Ahora sí tenemos...